América Latina representa el 8% de la población mundial, pero tiene alrededor del 20% de los casos de COVID a nivel global. La pandemia, que tantas vidas ha cobrado, ha tenido también un importante impacto sobre la economía. Según el Banco Mundial, serían cerca de 34 millones de nuevos pobres en la región latinoamericana y 120 millones de personas en riesgo de llegar a la misma condición. La situación, dicen, ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, por lo que el presidente del banco hace un llamado a la acción del sector privado. Los mejores programas de creación de empleo, sabemos, provienen de la puesta en marcha de pequeñas empresas y la contratación de trabajadores que podrían no ser contratados por las grandes empresas. Como parte de caminar hacia la solución, ven también como clave una rápida vacunación, la cual observan que enfrenta especiales retos. Hay un movimiento para que se produzcan vacunas solo en la región y la región tome solo las vacunas que se producen internamente. Creo que, dada la gravedad de la crisis, es necesario que haya voluntad de recibir las vacunas de fuera de la región y realmente avanzar en la contratación para una entrega lo más rápido posible. El Banco Mundial prevé que para el cierre de este año fiscal llegarían a los 10 mil millones de dólares en apoyo económico a la región latinoamericana, para la que ven retos económicos importantes que crecen para algunas naciones que mantienen, además, una alta deuda externa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.